Más carne cerdo colombiana, la de todos los días, Fondo Nacional de la Porcicultura. Arlan Barrera va llegando a la pelota, el cabezazo de... Llega arriba, golpe de cabeza Caldera, ¡Maravilloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Cali! El jefe, el jefe, José Caldera, balón levantado, espectacular, dejar la barrera Caldera, llega como una locomotora, con un arquero y todo, llega a clavar esa pelota. Ahora el segundo del Deportivo Cali, exactamente, a los 75 minutos de partido, dos para el Cali. Cero para el Envigado, Fútbol Club en Blu Radio y Blu Radio punto com. Pasó de ser casi el villano que le daba el empate a Envigado, a ser el héroe que coloca en este momento una lápida, para el conjunto naranja, José Caldera. Un centro que viene al primer palo, muy cerrado, dejar la embarrera que la coloca exquisitamente, pero creo que hay una complicidad de Parra, porque esa es área del arquero donde tiene que salir con mucha más vemencia. No lo hace, se anticipa Caldera y finalmente, de golpe de cabeza, anticipándose la salida del arquero, testarea para colocar el balón que se estrella en el palo y termina, finalmente, colocando el 2 por 0 para el Deportivo Cali. Y también me llama la atención, Cristian, la posición del lateral, creo que muy rápido sale de la referencia del palo y finalmente Caldera creo que termina también ganando esa zona y colocando el golpe de cabeza. Claro, es que decide la gente de Envigado marcar en zona, pero también distribuye con un par de marcas individuales y creo que al final el que se le escapa a Cadavid es Caldera. Creo que la responsabilidad tiene que ser compartida, porque Caldera le pica sobre el primer sector a Cadavid, no tiene reacción, va al primer palo, sale con manos endebles, flojas, el portero Parra, le gana muy bien la posición en el salto, se impulsa bastante bien. La pelota llega a una zona donde regularmente el rival tiene rechazadores, cuando deciden marcar de forma mixta ese tipo de balones de costado. Pero ahí estaban muy dispersos porque dan un paso hacia adelante y al dar un paso hacia adelante para intentar sacar el equipo, les aparece Caldera en la zona del guardameta, se libera de la marca de Cadavid. El buen gol para el defensor central del Deportivo Cali y un gol que obviamente ya da más tranquilidad, más confianza para rematar ese partido, para seguir huyéndole al descenso. Gana el Deportivo Cali, es cierto, la verdad es que el partido en el segundo tiempo ha tenido un trámite lento, no hemos tenido grandes emociones, pero más allá de eso, cada vez que tocaba la pelota el Deportivo Cali, uno tenía la sensación de que podía ser un poco más en campo enemigo que el envigado y al final una táctica fija, una pelota detenida le permite al Cali ampliar el marcador y tener la tranquilidad en los 12 minutos que nos quedan del tiempo reglamentario maravilloso.